Hello, first grade A. Today is Monday, Tuesday, Wednesday is Tuesday. October, November, April, yes? March, April, yes? Ok, it's sunny and hot. Ojo que puede variar lo de sunny and hot porque dependiendo del horario que nosotros hacemos los videos. Para que salga todo en el horario que ustedes tienen en la clase, grabamos antes los videitos, ¿sí? Ok, sunny and hot. Análisis de mistakes de la revisión on units 1 and 2, first grade A. Ok, bueno, so pay attention now. Cada uno ya tiene la corrección de sus exámenes. Yes? Esto que la teacher va a proyectar ahí, ¿sí? Ok. David, ¿será que me puedes ubicar? ¿Vamos? Yes? Entonces, esto ustedes van a tener al lado del video, van a tener el video de la video class y van a tener foto pisada. First grade A. Today is Tuesday, 7 of April, sunny and hot. Today, analysis of mistakes. Next, remember, use an extra color to write an example with your mistakes. Ok, entonces cada uno va a tener un extra color. Y van a analizar sus errores. Esto es en el cuadernito. Ustedes van a abrir mañana sus correcciones. Cada uno va a abrir su archivo en el Google Classroom. Va a ver los comentarios que le pusimos. Y va a ver cada uno la corrección que tuvo. Vamos a ir al punto A. ¿Sí? ¿Qué pasó en el punto A? Los que no se acordaron de cómo se escribían. Los números, ¿qué van a hacer? Escribir... Esto es un error de spelling mistake. ¿Ok? So, you are going to write 5 veces cada palabra que me equivoqué. Todas las palabras que me equivoqué. 5 veces. No 5 renglones. 5 veces. ¿Está? Pues si no me van a matar. ¡Ay, qué mala la piche! ¿Ok? Attention. ¿Está? Extra color. 5 veces. Todas las palabritas. Por ejemplo, si me equivoqué, cómo escribir 19. Si me equivoqué, cómo escribir 16. Si me equivoqué, cómo escribir 20. O cualquiera de las otras palabritas. En el punto B tenemos what's your name. Y ahí vamos a ver. Era answer. ¿Ok? Y ahí vamos a ver. Spelling number. Study, please. Vocabulary. Quiere decir que te faltó vocabulario. Si no escribiste bien algún school thing. Algún toy. ¿Y es? Alguna palabrita. School thing. Guler. Lo que sea. Eso va a ser spelling mistake. Playing. Lo que sea. Y vas a repetir. Repetition five times. ¿Ok? Number two. Atención. What's her name. And what's his name. Fue uno de los errores que comunes. A ver. Su nombre de ella. Her name is Mary. His name is Peter. Sigo con la luz así apagada porque si no, no van a ver esto. ¿Ok? Good. Igualmente se ve chiquitito. Lo van a tener ustedes en la foto pisada. Entonces, atención. What's his name? His name is Martin. What's her name? Her name is Anna. Ya lo tienen corregido. Who's this? ¿Quién es? Yo puedo poner she is Mary. He is Martin. ¿Ok? Yes. She is fulanita. O it's fulanita. Para. O this is fulanita. O she is fulanita. O he is fulanita. Para cuando me pregunta ¿Quién es? Ahora. En lo otro que me pregunta. What's her name? O what's his name? Atención. Her name. Su. De ella. And his name. Su. De él. ¿Ok? What's this? ¿Qué pasó acá? Con what's this. Yo voy. Esas ya las saben. De first grade. De junior A. Perdón. First grade no. Junior A. Junior B. What's this? Yo voy a contestar. It's a pen. O this is a pen. The two possibilities. ¿Ok? Yes. Cuando me pregunta que ahora se agregan los plurales, me van a preguntar What are these? Que es la otra. What are these? Yes. Y yo voy a contestar They are cars. O these are cars. ¿Ok? Con el plural, obviamente, sigla adelante. ¿Está? Entonces, what's this? It's a pen. O this is a pen. What are these? They are pens. O these are pens. ¿Ok? Y después teníamos singular. Is it a car? Por eso está uno por uno el resumen. Ahí está lo de What's this. Y después dice What are these? They are pens. They are elephants. These are balls. Atención a la pregunta. ¿Y cuándo debemos usar E o AN? ¿Está? Is it a. Vamos a lo que es Is it a. Posible lanzas. Yes, it is. No, it isn't. Junior A, Junior D. Pero este año se agrega Are they? Are they cars? Yes, they are. O no, they aren't. O Are these cars? Yes, they are. O no, they aren't. ¿Está? Are these dolls? Yes. Yes, they are. No, they aren't. Yes. Is it clear? Yes, are these dolls? Yes, they are. No, they aren't. ¿Ok? Y después tenemos Can I borrow? Can I borrow your pen, please? ¿Me prendan tu pen? Yes, here you are. Thank you. Buena respuesta. Who's this? Otra vez. Ya explico la teacher. Se adelantó. She is Molly. O he is Mike. O it's Mike. O this is Marcos. Yes, ojo con los spelling de las school things. Es estudiar vocabulario y repetir. Five times, cinco veces, lo que te equivocas. Y después de Homework. ¿Qué viene? Ah, en el correct de Mistakes. Atención. Decía en el correct de Mistakes. Yes. What's this? It's a Cars. No puede ser Cars porque tengo que tener un singular. Where is she from? She is from Australia. What is this? O what are these? Recuerdo, la respuesta es con plural. Entonces, aquí voy a poner what are these. En la número siete, Is it a Cars? Y decía, no, it aren't. No, mortal. No, it isn't. Can I give you? No, es can I borrow. La palabrita que faltaba. Después dice, what's this? Y la respuesta dice, it's many. ¿Cómo voy a preguntar qué es? Tengo que preguntar quién es. ¿Y cómo se pregunta quién es? Who's this? ¿Está? What are these? They pencil. Ay, se reconfundió. ¿Qué le faltó? They are pencil. What's your name? Your name is Susan. Esa era súper fácil. Era un comodín porque es my name. ¿Está? This is the analysis of mistakes. En casa, ¿qué es lo que tengo que hacer? En casa tengo que seguir esta guía, corregir todo con un extra color, corregir un extra color, y después puede ser rehacer en el cuadernito la revisión. O sea, aquel que le fue súper bien. No toda la revisión. Los puntos que te fueron mal. Pongo la fecha y pongo a... ¿Qué? ¿Qué? Me equivoqué. Cinco veces, five times los números. Y las palabritas que me equivoqué. Empezando por los mistakes. Spelling mistakes. Y después voy a ir al punto B. ¿Cuál del punto B me equivoqué? De la frase... De la 1 hasta la 15, de la 1 hasta la 8, la 9, la 5. Solo los puntos que me equivoqué. ¿Ok? Y de tarea dice, sacar foto PDF y mandar a Google Classroom. Nosotros vamos a crear la tarea. Toda la unidad 1 y 2 desde las páginas 2 hasta la 27. Ya lo tienen hecho de las clases anteriores. No hay que hacer el Activity porque no hubo páginas del Activity la clase pasada en esta clase. Sino que tienen que sacar foto de los ejercicios que ya hemos hecho. Porque ahora nos toca corregir a nosotros. Está desde la unidad 1 y de la... Todo desde la página 2 hasta la 27. O sea, toda la Unit 1 y la 2. Voy a sacar fotos y voy a mandar para que nosotros los teachers corrijamos. Esto no es nuevo. Esto ya lo tienen hecho. La única tarea que hay que hacer es hacer la revisión y prestar atención a estos puntitos. Y es jueves no nos vemos. O Thursday I don't see you. No me van a ver. No me extrañen tanto porque es jueves santo. ¿Sí? Viene la Semana Santa. Así que pasenlo tranquilos. ¿Sí? Y repasen todo lo que le dijo la teacher. Bye, bye.